¿Cómo puedo superar el miedo a estar solo? El miedo a estar solo puede producir una incomodidad menor a la ansiedad severa. En sus peores formas, se llama monoautofobia, y se considera un trastorno de ansiedad a la par con otras afecciones como la agorafobia. La definición de este miedo es un poco más vaga porque podría significar miedo de estar sola en cualquier momento, incluso si las personas están en la habitación de al lado, o preocuparse de que una persona no tenga amigos o compañeros. Identificar la naturaleza exacta del miedo es el primer paso para superarlo. Luego, si el miedo es profundo, el uso de herramientas terapéuticas como la terapia cognitiva-conductual, la terapia de exposición o la hipnosis puede ayudar a disminuir gradualmente esta fobia. Primero, es importante señalar que todas las personas tienen al menos una leve preocupación por estar solo, a veces. No siempre es necesario superar el miedo a estar solo, que no interfiere con la vida o las actividades. Si el miedo es abrumador y da la sensación de que es imposible estar solo en cualquier momento, los síntomas como el corazón acelerado, el sudor excesivo, los ataques de pánico y la hiperventilación, o la inhibición de las actividades diarias, entonces es sensato vencer este miedo. Un primer paso es determinar qué significa, para el individuo el miedo a estar solo. Algunas personas no pueden estar solas en una habitación, casa o edificio, y otras temen más que nunca tengan otras personas significativas en su vida. Una combinación de los dos podría estar presente, y no siempre es posible determinar todos los factores que crean el miedo sin alguna ayuda. Lo que se puede observar es cuando el miedo es más activo y que situaciones parecen causar síntomas de pánico. Esta información es útil para dar a los terapeutas que pueden ayudar a vencer el miedo. Existen diferentes formas de tratar las fobias. La mayoría de las personas trabajan con un terapeuta experto en terapias conductuales o hipnosis. Dos tipos diferentes de terapia conductual son los más comunes. Estos son la terapia cognitiva conductual, TCC, y la terapia de exposición. En CBT, una persona aprende a identificar pensamientos candentes y creencias fundamentales que refuerzan el temor de estar solo. Con el tiempo, tal identificación conduce a la evolución de nuevas creencias básicas que son más precisas. La terapia de exposición permite que las personas experimenten lo que temen en varias formas durante periodos muy cortos de tiempo, alargando gradualmente el tiempo de exposición a medida que la persona puede tolerar más. Una alternativa a las terapias conductuales es la hipnosis, que podría funcionar en la raíz de la fobia y emplear una sugerencia hipnótica para vencer el miedo. La comunicación entre el terapeuta cliente y algunas formas de terapia de conversación, puede ser un elemento de cualquiera de estos tratamientos. Ayuda a dirigir e individualizar la atención. Hay otros métodos propugnados para superar el miedo de estar solo, incluyendo una variedad de métodos de autoayuda. La mayoría de estos no han demostrado ser tan efectivos como el apoyo terapéutico. Trabajan en oposición a este miedo específico porque es probable que la persona se sienta sola en busca de la autoayuda, lo que puede exacerbar la fobia. Tener un terapeuta de apoyo en su lugar, es probablemente una mejor opción. Tener un terapeuta de apoyo en su lugar, es probable que la persona se sienta sola en su lugar. Tener un terapeuta de apoyo en su lugar, es probable que la persona se sienta sola en su lugar.